Y a menos de tres semanas de que inicie el curso lectivo 2024, todavía hay muchísimas dudas con respecto a temas como por ejemplo el uso del nuevo uniforme. Vamos a enlazar justamente con nuestro compañero periodista Bernie Jiménez para que él nos explique también este tema. Adelante, Bernie, un gusto saludarle. Así es, muy buenas tardes. Hablamos del uniforme nuevo que como usted lo mencionaba, la obligatoriedad va a ser hasta el 2026. Pero existe un cierto recelo, una cierta duda por parte de los padres de familia que ya adquirieron incluso el año anterior el uniforme vigente hasta el 2023. ¿Qué será o qué ocurrirá con este uniforme? ¿Será que tienen que adquirirlo por parte de los centros educativos o justificar el por qué no lo consiguen o no lo van a comprar? Vamos a verlo en la siguiente información. Con circulares como esta, algunos centros educativos están pidiéndoles a los padres de familia que deben adquirir a 10 mil colones las camisetas del nuevo uniforme del ciclo lectivo 2024. Que tengan que, no sé, pagar 10 mil colones por una camisa y tengan que comprar dos o tres camisas, se les creo que se les sale del presupuesto. Por supuesto, porque no da ciencia cierta que la camisa sirva en todo el año, puede ser que tenga algún defecto, entonces tengan que volver a invertir. Entonces, esa es la preocupación y aparte de la que hay que justificar, no me parece, o sea, valga la redundancia, justo, de que tengan que justificar el por qué no se puede comprar. O sea, como papá, yo no quiero comprarla porque tal vez encuentro en otro lugar más económico, no tengo por qué justificar y decir no puedo porque no quiero. La entrada en vigencia del nuevo uniforme tomó por sorpresa a los padres de familia que invirtieron el año pasado en uniformes para sus estudiantes. Y aunque el cambio será obligatorio hasta el 2026, las dudas persisten. Con estos nuevos uniformes que van a ver, yo puedo escoger igual el lugar en el que comprarlos o voy a estar obligado a comprarle a la institución educativa el uniforme que ellos me den, bajo el precio que me den, sin yo poder escoger opciones que para mí sean mejores. En la circular no dice que esta camiseta tipo polo debamos comprarla en las instituciones. Tampoco la circular habla de que las camisetas deben de llevar el escudo de cada institución, por lo cual no estamos obligados a adquirirlas en la misma. Ya sea que ustedes tuvieran en sus casas camisetas tipo polo blancas que se adecúen a la que el MEP está solicitando, pueden ir haciendo los cambios paulatinos. No necesariamente la deben de comprar en la institución. Aclaremos algunas dudas sobre esta camiseta tipo polo. Según el MEP, esta prenda debe llevar el escudo del centro educativo bordado o estampado, pero este distintivo puede ser adquirido por aparte, por el padre de familia, sin obligarlo a comprarlo en una tienda ni en una tela en específico. Se portarán las faldas por fuera. Para educación física se permitirá una pantaloneta y camiseta deportiva con colores alusivos a los centros educativos. El color de las medias y tenis las elegirá el estudiante. A los sextos y undécimos años se les permitirá utilizar una camisa tipo polo de un color distintivo según el reglamento. Los zapatos negros deberán coexistir con las tenis, pero en ningún caso su uso deberá ser definido por el centro educativo, ya que en algunas zonas rurales los estudiantes podrían ir a clases en botas de hule, según las posibilidades de los padres de familia. Bueno, sabemos que los útiles ya corresponde a un gasto, un presupuesto familiar que hay que distribuir entre los diferentes menores de edad que se encuentran dentro de la familia, pero en el caso de los uniformes, por ejemplo, o por lo menos, perdón, va a ser un respiro para los próximos dos años para esperar a que los padres de familia puedan tener el recurso para poder cambiarle los uniformes a estos estudiantes. Esa es la información que les traemos a esta hora, compañeros. Ustedes continúan con más. Ustedes continúan con más.